Ahora vamos a hacer un breve repaso por las páginas de ayuda de Concoelio. Bueno, tenemos una primera página que nos va a mostrar los dos puntos de tensión, que son los objetivos a los que queremos llegar, y el punto de partida para la acción, que siempre consiste en un proceso de regulación. En una segunda página nos va a mostrar cuál es la dinámica que se espera entre estos dos puntos, que es una dinámica simultánea de refuerzo y compensación. El círculo refuerzador va a ser nuestro motor, y el círculo compensador indispensable para poder controlar este motor. Después, en una tercera página, nos va a esclarecer cada uno de estos momentos, se guarda en el momento del trazado del mapa, la asignación de prioridades, ocupación del tiempo, gestión de calidad. Estos conceptos van a ser reiterados semana a semana, ya que se trata de conceptos artificiales, es necesario aumentar la redundancia hasta que los usuarios terminen por naturalizarlos.